Muy buenas tardes, el discurso mío yo creo que no es para ellos, porque ellos más que todo ya me lo conocen, el discurso es para ustedes y para ustedes, para la Ana. Ustedes si han llegado a ir a la vereda de la soledad, no la conozco, a ustedes llegan con los documentos, aquí es donde vamos a hacer esta explotación, darán las cosas, yo lo invito, vamos a la vereda. El doctor Germán Blanco me conoce a mí, el doctor Juan hasta hoy ha pasado por la casa mía, una casa tan humilde y en este momento me da tristeza que hoy me han pedido la célula como 10 veces para poder detrás de este recinto, salgo ahí dentro y me la piden. Y es algo como triste, yo lo que hablo en esta situación hoy tan horrible, una persona que soy campesino, de la soledad, el doctor Juan me conoce y el doctor Germán también me conoce, que ha estado por allá y he bononado. Lo otro es, qué tristeza que en este pueblo un alcalde que quiere a Jericó, no lo vean como un alcalde, que otros legible por él, él firma un acuerdo municipal, pero es que a uno no le cabe en la cabeza. Si él quiere este pueblo, ¿quién más no lo va a creer? Él nació aquí en Jericó, él nació y se crió y es una persona que quiere a Jericó y por eso la está defendiendo con nosotros, para decir que los señores de la empresa minera quieren mucho a Jericó, sabiendo que hace apenas dos o tres años llegaron. Incluso, inclusive, que hoy están aquí, los de la empresa minera, porque le están pagando el día. Yo soy un agricultor, si quieres, me pasaron las manos, me ganó el sustento de la familia, con el suerte de mi frente y con las manos como las tengo. Pero, y estoy aquí, sacrificando el tiempo, tengo mi café caído, pero estoy aquí porque amo este municipio, quiero la vereda de la Soledad, como nos estaba diciendo, y enseguida la otra es, que nosotros vivimos en un edificio, igual que en Melechín y con que es todo aparte. En la vereda de la Soledad, ellos se van a meter por debajo, ¿qué van a hacer? Los van a excavar los cimientos que tiene esa tierra. Es que, es un edificio que le dio la sabiduría a los arquitectos, de que a estos cimientos de un edificio de estos tiene que poner el hierro, y allá se lo van a sacar. Por lo tanto, nos va iremos a ir abajo. Imposibles, señores representantes, que no se fíen en nosotros, y los invito a los demás que no conocen la vereda de la Soledad, que vaya, que es el paraíso más bonito que tiene Jericó. Muchísimas gracias, y quiero, que esto no se quede, no quiero, que queden a nosotros como campesinos, y que en la fuerza pública, nosotros como campesinos, no nos veamos tan humillados como hoy me estoy viendo hoy en este ciudadano. Muchísimas gracias. Gracias.